muy buenas tardes hola cómo están que han hecho todos me imagino que muy contentos ahora que estamos en navidad muy felices y pues esto es para menos porque estamos en una época en una época de gran importancia una época importante en nuestra vida que es la época de la navidad de modo que hoy vamos a hacer liderazgo hablando de muchos muchos temas que tienen que ver con la navidad vamos a establecer ese tipo de programa porque pues dejo tratar un liderazgo de tratar de compartir todos los temas todos los temas que tienen que ver con nuestros amigos con la gente que nos comparte con gente que nos ve vuelvo a reiterar de la invitación para que para que ustedes nos escriban nuestra allí que piensan nosotros aquí lo leemos lo leemos a todos y sus comentarios los compartimos aquí los saludamos y no se preocupen que entre todos vamos a estar aquí pasándola muy bien en estos tiempos del programa de liderazgo seguimos construyendo liderazgo seguimos seguimos ladrándole a la luna se llama este programa ladrándole a la luna porque es un tema muy duro que estamos nosotros compartiendo porque un tema donde 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 estamos hablando de formación de liderazgo bueno liderazgo bueno y abrirle los ojos a la gente a abrir el pensamiento a abrir el entendimiento para que entienda que no todo líder busca el bien para la sociedad sino el bien la mayoría de líderes buscan el bien para sí mismo para ellos mismos y para su familia usan la gente la mayoría de líderes usan la gente a través de mentiras y la gente come mentiras digiere mentiras y la gente está acostumbrándose a creer más en las mentiras que en las verdades la gente cree más en las mentiras que en las verdades entonces muchas gracias a a mariel carmen esquivel por estar con nosotros que nos está viendo hola mariel carmen esquivel una líder también también es una líder aspiramos que sea una líder buena de lo que le he escrito le he leído cosas aspecto es una líder buena y a eso es que estamos juzgándole porque esta sociedad no puede seguir teniendo líderes de esta calaña ojo bien calaña que estamos teniendo donde le importa un comino le importa cero decirle mentiras a la gente con tanto que la gente vote con ellos le importa que le importa mentirle le importa hacer disfrutar lo que disfrutar lo que ellos quieran de la plata de la gente de la plata de los necesitados para lograr seguir viviendo chuntosamente pero no con el sudor de ellos sino con el sudor de los demás porque cuando un tipo gasta la plata del que se gana honestamente se la puede gastar pero los líderes malos son los que llegan al poder única y exclusivamente para engañar a la gente para vivir de la gente usar la gente usarla así de sencillo con cuentos mentirosos que nosotros vamos a hacer hoy especial de navidad porque ya pronto llega el 24 de diciembre y a pesar de estar en la pandemia pues tenemos que disfrutarla y yo creo que esta navidad va a ser una navidad que se va a disfrutar mucho en familia mucho en su núcleo familiar porque pues debido a que el virus ha estado cada día más agresivo la gente la gente que va abriendo sus espacios va siendo más agresivo y recuerden que esto es una gripa el COVID no es una gripa pero que hay que tener cuidado con esa gripa lógico es una gripa hay que tener cuidado con la gripa no ponerle tanta cosa pero sí precauciones hay que ser prevenidos gente que no cree no que eso es mentira que eso está bueno le respetamos que sea mentira que no sea mentira pero hay que cuidarse un poco de las cosas bienvenido Carlos Pavón Carlos Augusto Pavón Rodríguez a debates en ese donde en su programa que hemos entregado ya 11 capítulos de liderazgo del bueno ojo liderazgo del bueno toda la gente que nos comparte que nos lee esto es para inyectarle vamos a inyectarle y como los malos inyectan nosotros también vamos a inyectar liderazgo bueno de eso es que tenemos que fortalecerlo bienvenido Carlos bueno gracias Henry y a todos todos nuestros uy espere espere hermano escúseme que aquí va a dar la pena que yo estoy yo saludo déjenmelo a mi ah si claro ah bueno ya ya déjenme saludar porque la verdad ya ahorita viene saludos que tengo aquí notificaciones así que sean bienvenidos a todos nuestros cibernautas internautas que nos siguen en las redes sociales en facebook en cnc ivangue igualmente cnc ivangue pavón roca tv en youtube en ricarga mereces televisión también en mi en mi youtube pavón roca tv así sean bienvenidos igualmente en todas las páginas de grupos que tengo en mi perfil que manejo con muchos temas mucha diversidad y que comparto todos estos temas igualmente este tema de liderazgo número 2 así que sean bienvenidos esperamos la opinión y comentarios de todos ustedes participen activamente porque de su opinión y comentarios también depende la digamos la trayectoria de este tema para que podamos estar conectados de alguna u otra forma con liderazgo como le dijo Henry liderazgo del bueno bueno saludo especial a osos osos ¿tú sabes quién es el oso oso? osos osos es un oso para que vive en Andalucía pero no es españolete sino el Valle del Cauca en Andalucía que buen tema Oscar Oscar reciba un cordial saludo desde el Valle del Cauca Oscar nos siguen de todas partes del país amigos allá sus amigos Florencia también salud especial allá todos los amigotes y amigazos del ingeniero Cárdenas en Neiva en Bogotá en otras en otras ciudades inclusive en otros lados fuera del país así que esperamos de que su aporte a este tema o sus comentarios pues lo hagan llegar porque aquí nosotros también participamos con ustedes activamente sobre todo con este tema que tiene que ver con diciembre con navidad con un mes de mucho amor de mucha unidad sobre todo como le dijo Henry esa unidad que por primera vez vamos a ver después de muchos años yo creo que hasta siglos podemos decir que nuevamente se hacen estas épocas de sembrinas en la casa en unidad familiar en el entorno de la familia entre papá mamá e hijos y bueno y de pronto los que se hacen también con sus familiares con sus padres cuando uno va y visita a sus papás cuando viene lejos de uno o van de sus hermanos de pronto cuando todos los hijos deciden unirse con sus padres en la casa materna paterna allí van a estar sobre todo en la época posterior a la navidad inclusive en la noche de navidad o en el fin de año y el primero de enero entonces son fechas importantes que tenemos esa unidad ese entorno de mucho amor que esperamos que haya en todos los hogares colombianos y aspiramos que también que haya cero muertos con esa pólvora porque hoy más que nunca queremos de que haya personas con salud con vida sobre todo lo más importante pero todo depende de ustedes de ustedes como padres de familia como adultos mayores para que puedan puedan ayudarle a esos hijos a esos a esa juventud a esa niñez aunque si quieren hacerlo pues que lo hagan como lo han hecho siempre con indicándole ayudándole pero lo ideal es que no haya pólvora que no haya pólvora para que no haya niños quemados y tengamos que lamentarnos al otro día y de pronto Dios no lo quiera terminar en el hospital contagiado porque se dicen que que en el hospital pues si uno ingresa por X o Y enfermedad ya no va a salir por eso sino por el COVID entonces es triste y lamentable ver que se difundan estas situaciones por las redes sociales y sabemos que la gran mayoría de personas que han sido afectadas han sido en estos lugares entonces esperamos que este tema del papá Noel ¿se cree en el papá Noel? bueno ¿lo cree? bueno los niños lo creen es un personaje de Norteamérica un personaje que ha trascendido en muchas partes del mundo pero se sigue llegando sin embargo los niños se siguen llegando de edad muchas veces nosotros como padres le decimos a ese escuético de que cuando le están cayendo los dientes que Ratón Pérez va a venir en fin todas esas historias todos esos mitos leyendas que hay de nuestros abuelos de nuestros de nuestros acertos se siguen se siguen llevando por generaciones y hoy en día hay muchos niños que ya ya dicen no papá mamá pero usted ¿cómo me va a hablar del papá Noel? si papá Noel no existe es un personaje y le salen a uno adelante entonces es bueno estar preparado por las dos partes sin embargo es bueno ver ese personaje porque ese colorido que hay en esa época Henry esos colores de navidad esos llenan de alegría a mucha gente le gusta la navidad que venga la navidad y pues eso es parte de la felicidad es parte del entorno de la unidad de la familia y eso nos alegra sobre todo por esta pandemia con este problema del COVID eso nos ayuda como a aliviar ese dolor esa tristeza que tenemos en muchos hogares porque déjeme decirle que hay muchos hogares que van a llegar en esta época sin su papá sin su mamá sin su hermano familiar porque han caído desde gracia por esa lamentable tristeza del virus del COVID entonces aspiramos de que Dios mediante todo poderoso nos siga llevando y con la familia con los hijos con todos hasta el final de esta época desde el virus bien Carlos toca los temas ya como un poquito más hacia lo hacia la religión hacia los temas yo me limito más hacia la parte real no momento una cosa espiritual otra cosa religiosidad no porque el papel no es religioso pero tampoco es espiritual pero el amor la fe eso sí es prioridad pero el amor tiene que ir a la mujer es como cuando yo estoy enamorado de alguien y uno le dice le voy a llevar a esa mujer que quiero le voy a llevar un ramo de flores pero eso es amor eso no es espiritualidad amor pero nace es amor ese espíritu entonces que pasa entonces resulta que hoy vamos a hablar del tema del liderazgo bueno bueno en la navidad que papel debe desempeñar un líder bueno en la navidad el primer papel importante es procurar dar el mensaje que la navidad no tiene que ser siempre para estrenar que tiene que haber regalos que tiene que haber plata que no comida en abundancia que tiene que no no porque comida tiene que haber todo el tiempo que tal que solamente no había comida no comida tiene que haber todo el tiempo ropa y estreno tiene que haber todo el tiempo regalos hay que hacerlo todo el tiempo por eso es que se dice hombre atiéndame bien ahora que estoy vivo no espere que me muere que me muera para que ahí si me haga todos los homenajes homenajes no entonces el buen líder sabe el buen líder sabe que la navidad muchas veces y toda esa muchas veces las han llevado hacia la parte comercial entonces el líder bueno tiene que buscar que sea la parte más de integración familiar y más de liderazgo el líder bueno que tenga recursos hoy que tiene que hacer compartir compartir con la gente que no tenga nada no ya vale plata al que tiene no compartir que es hombre si puede hacer unos buñuelos si puede hacer una latilla si puede hacer un dulce de breva o un dulce navideño hombre escoger y hacer unos paquetitos bonitos y los entregar a la gente que sabe uno que van a estar solos en la navidad por ejemplo las personas que viven en la calle si puede hacer eso pues es invitar a eso a una comida especial de lo que van a comer eso es compartir en navidad si lo hay pero si no lo hay el líder bueno no se desespera ni el líder bueno tiene que hay gente que que son líderes malos que tienen que robar para poder pasar buena navidad hombre tienen que robar pero no estoy hablando de ladrón ladrón del barrio ladrón de celular no estoy hablando de ladrón de cuello blanco ladrón con poder ladrón con plata muchas veces busca robar en esta época para pasar la navidad es que bueno entonces el líder bueno identifica ese proceso para decir tenemos que hacer de la navidad una reflexión de vida y y poder como que compartir mucho porque porque es la época donde todos estamos en vacaciones menos nosotros nosotros seguimos trabajando pero la mayoría de empleados oficiales pues le dan los días estudiantes le pagan la prima le pagan entonces para que es para que comparta más entonces no se le olvide amigo líder bueno que si usted tiene un billetico tiene plática hermano comprase un poquito más un buñuelito más un buñuelito más una natilla más para que hacerle la vida especial a alguien a alguien alguien de la calle sobre todo de la calle o hay familia que no están en la calle pero que no tienen como compartir entonces hay varios muy especiales aquí que todos los conocemos donde hay gente que no tiene como pasar la navidad pues con un platillo un platillo entonces ese es el líder bueno ya entonces el líder bueno es que no busque hasta un cierto momento saciarse que usted lo vea que usted es como esa gente que yo tengo amigos yo nunca lo hago yo porque me parece como que se come en una algo especial en un restaurante y la foto ya la foto del pescado o la foto del caviar o la foto de la botella de whisky o la foto de pero cuando están tomando verbeles así no toma foto ya entonces así no ya o el agüita o el agüita entonces no pero si whisky o comida están comiendo carne arroz papa y yuca y un huevo encima ahí si no pero cuando está nuestra ostentación carne fina carne asada a los tres cuartos a un cuarto así entonces ahí si se hagan la foto y la comparten entonces no vamos a detener un poco esa esa con esa forma de querer mostrar y en lugar y en lugar de querer mostrar el líder bueno lo que va a hacer es compartir compartir el líder bueno comparte comparte porque es social porque es una persona de mucho amor por los demás de de respeto por la vida de amor por la vida de hacer lo bueno que a mí me pase para pasárselo a los demás ese es el líder bueno el líder malo es lo contrario el líder malo está buscando plata para él llegar y ostentar en la mesa tener pago tener que botar botan hasta comida muchas veces en lugar de compartirla le sobra tanto compran tanto y hacen tanta inversión para ellos mismos y para su familia que muchas veces tienen que botar la comida porque no le alcanza a comer y la mayoría de veces es con plata que se han robado del erario público de los datos bajitos unos tres que no pueden compartir el líder es ese el otro aspecto del liderazgo bueno cuéntenme otro aspecto que debe ser un líder en esta navidad así como yo le puse o le pongo otro ejemplo o usted va a hablar no Henry se muere por hablar para eso estoy acá para ayudarle a usted a que hable es un líder bueno o un líder malo es un líder bueno o un líder malo así no claro bueno bueno porque me tapa a mí no porque me dicen no haré más es bueno es bueno bueno porque le dije papá Noel porque es que yo yo quiero traer este personaje plegar este personaje del día hoy primero porque estamos diciendo el segundo porque el personaje que más le hemos hablado los adultos sobre todo los abuelos anteriormente el papá Noel que trae los regalos ¿no? y este es un mes de regalos y ya usted lo mencionó Henry pero desafortunadamente por decirlo así desafortunadamente por la pandemia por el COVID muchos hogares no les va a llegar ese regalo ese regalo tan esperado de sobre todo de los niños los niños que están empezando a vivir de 5 o 6 años y todavía creen en que la Navidad es de regalos porque así es uno los va educando los va formando los va orientando y en estas fechas especiales uno ve que están en unidad familiar que se arregla la casa muy bonita con sus bolas con su arbolito de Navidad con sus adornos navideños en fin los niños van mirando eso van mirando que el 25 hay que darle regalo que el papá Noel viene en fin entonces eso todavía se conserva eso se ha hecho de conserva sin embargo hoy vamos a de mi parte voy a utilizar ese personaje de papá Noel para hablar de la parte de la sociedad la sociedad por ejemplo el papá Noel de ese gobierno como ha sido porque eso es lo que tenemos que nosotros como identificar porque es mucho el dinero que se ha desperdiciado en en esta época de pandemia como en el caso de la publicidad que está haciendo nuestro presidente el presidente de este país en publicidad de televisión mientras mucha gente no le han llegado los alimentos no le han llegado el mercado entonces ese regalo todo ese dinero que se ha dado no le ha llegado a la clase menos favorecida de la familia a la familia más vulnerable a la niñez la salud todavía no le han llegado las camas los respiradores siguen todavía en emergencia algunas ciudades porque las clínicas no tienen todos los elementos necesarios el dinero todavía sigue por ahí pero el bolsillo de otros mientras el que debía estar aquí en esos dineros que es el regalo que necesita el pueblo en este momento ya 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 está entonces muchos hogares no van a tener probablemente el alimento el regalo inclusive para poderse tener un vestido en la familia alguno van a tener que pasar pero lo importante es que nosotros estamos aquí con este programa es para ayudarles ayudarles en el sentido de animarlos con este mensaje con este mensaje que lo mejor lo más importante el regalo que podemos tener en este momento es el amor que podamos darle en el momento con la vida con la salud que tenemos en el entorno de la familia eso es lo más importante entonces ahí tenemos que nosotros a cambiar de mentalidad tenemos que empezar a a a darle como más trascendencia en ese sentido y no preocuparnos porque no hay regalo porque no hay plata porque no hay trabajo claro hay mucha gente desesperada porque no tienen no tienen trabajo no tienen alimento pero seguramente habrán corazones habrán familias que en este mes van a estar en la mirada de aquellas personas que no lo tienen no tienen por qué pasar una buena la vida y es ahí donde invitamos también a que esas personas de buen corazón que son personas que tienen esa capacidad de liderazgo bueno porque lo que estamos diciendo es que el liderazgo bueno que necesitamos es esa idea en el hogar en la comunidad con los líderes para poder ayudar a la familia a esas personas tan necesitadas entonces recordemos Henry de ese papá Noel ese papá Noel que nosotros vamos a tener el hogar tiene que tener unas condiciones unas características unas formas de poder crear ese liderazgo bueno siendo un papá Noel pues a usted le falta el gorrito porque ya tiene el vestido rojo no falta el canto entonces vamos a empezar nosotros por ejemplo en esta semana que ya viene Henry mañana mañana mismo se comienza la fecha de aguinaldos la novela de aguinaldos que es tan importante donde seguramente no habrá como siempre todos los años en las comunidades en los hogares los niños por ejemplo en mi casa que hago hace más de 25 años invitada a los niños del hogar me tocó pues decirles que no va a haber la novena con los niños para no exponerlos a ellos ni exponerlos a nosotros y eso por norma también de seguridad bioseguridad no se debe hacer entonces va a ser triste pero a la vez va a ser una oportunidad para reunirnos en familia en familia el papá la mamá los hijos porque eso es lo que ha visto en estos días que ha ido más unión familiar y aspiramos de que todos también ustedes conserven esa actitud esa mentalidad de conservar esas fechas tan importantes alrededor del arbolito del pesebre y que sigan se sigan esas tradiciones pero como lo va a decir Henry ahorita con ese liderazgo bueno empezando por nosotros como padres de familia como padres de familia como buen ciudadano para transformar transformar esta fecha tan importante y que podamos adiviar la carga las tristezas en estos momentos tan importantes y alegría en la fecha de sembrino bien entonces los liderazgos ya como Carlos Carlos es la ya terminó su etapa frente a ese el arbolito yo sigo con mi etapa de ser líder en esta época para que mire me voy a contar una historia esta mañana hablemos de esta mañana ¿de otro personaje? no, no no lo que observé yo he observado he observado unas cosas pero no como esta mañana tan dura y es un mensaje que quiero darle a los líderes buenos por favor líderes buenos no permitamos que sigan quemando pólvora en estas en estas todas las fiestas y la gente que sigue usando pólvora hombre no sigan usando pólvora y lo que vi hoy al mediodía fue estaba en el barrio salado salado es un barrio aquí Ibagué y cuando de repente unas amigas nos invitaron con a Enrique y a mí a tomarnos un jugo y había un perrito y cuando comenzamos a tomar el jugo sonó sonó una pólvora un volador oiga usted no se imagina la reacción de ese perrito casi se muere y un infarto de perrito comenzó a temblar a huyar a llorar prácticamente de dolor y le tocó que las amigas nuestras ir y coger el perrito y alzarlo y ni que era alzado le pasaba ese choque emocional emocional no no le pasaba seguía llorando el perro era llorando seguía llorando y y luego estas personas que no han querido entender eso que seguían votando y el perrito seguía en esas yo nunca había visto esa reacción tan dura tan dura en un animal porque es que ellos tienen el oído no como nosotros y no pueden aguantar todo ese ruido todo ese todo ese número de decibeles que da una pólvora y entonces ellos se desesperan entonces el líder yo quiero llamar llamar a los líderes buenos los líderes buenos para que por ejemplo yo en la cuadra aquí en la cuadra donde yo en el lado que hay etapa el día de las velitas estaban unos vecinos no digo el nombre porque no 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 viene al caso unos vecinos que tienen más de tres perros y estaban quemando pólvora pues yo pensé que no a la cuadra porque toda la cuadra donde vivo hay perros hay animales y yo si uno tiene un perro ya sabe que la pólvora le hace daño a los animales y entonces yo dejé como una hora más o menos y que me envasí cuando se arreciaron a quemar pólvora entonces salgo y veo es la familia esa de los tres perros allá afuera el de la calle allá quemando pólvora una vez venga usted que se están haciendo si ustedes tienen perros tienen animales ya ustedes saben el daño que tienen a sus perros como así no 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 ya está bueno eso y si gracias a dios aceptaron eso y pararon pararon la quema de pólvora y aspiro que no se siga el 24 ya ellos hayan los perritos los perritos es un daño grave que serán los perritos y donde hay bosque como el caso nosotros donde vimos que hay una alameda muy bonita donde hay bosque árboles peor porque en medio de los árboles hay pajaritos hay pajaritos que la gente no sabe como está de noche cree que no hay hay fauna ahí entonces cuando eso revienta la pólvora los toques todo eso salen a volar no a volar y se enferman se enferman y se pueden morir también entonces hombre el líder bueno de esta época que vamos a decir este líder bueno cada vez que usted escuche a alguien que esté haciendo esa ya eso arcaico eso es arcaico ya eso ya pasó ya pasó la historia estar quemando pólvora hombre entonces es bueno decir venga no haga eso ya no le diga nada que porque de pronto se quema porque no o le quita un dedo porque ya no creen de esperar que le quiten los dedos porque cada vez viene que no haga eso lo que quita los dedos y cada año es lleve más heridos más heridos por pólvora más quemados más gente ciega más todo y usted ya ya no paga y ahora digamosle es venga respeten los animalitos respétenlos ya entonces a eso es que yo le invito al líder bueno que tenemos un papel fundamental en la sociedad de hacer caer en cuenta a aquellas personas que siguen haciendo daño con la pólvora hacer lo que hagan con tapolas buenas hombre que no que respete la vida de los animales que ellos ya ya tienen unos derechos en la sociedad entonces yo invito al líder bueno aquí y espero que un líder bueno no no lo vea yo quemando pólvora porque ese líder bueno hermano el líder bueno no quema pólvora qué pena ya eso ya es para los gente que piensa ya son para los atrasados es un atrasado y un líder bueno tiene que estar siempre adelante pero la verdad es que quemando pólvora es un atrasado porque ya sabe quién no sabe en el mundo que la pólvora le hace daño a los animales quién ya sabe si ya por todos lados se habla no vamos a final mire aquí mire ahora sí ahora sí le quiero decir vean dice osos osos desde mi punto de vista pienso que esta navidad debe ser lo más prepare para que responda a osos a Oscar nuestro amigo desde mi punto de vista pienso que esta navidad debe ser lo más austera posible recomiendo que eviten las reuniones familiares si nos cuidamos ahora vamos a tener muchos momentos para disfrutar con la familia y seres queridos hoy estoy en proceso de recuperación el COVID infortunadamente llegó a mi vida y quiero expresarle que los momentos no tienen nada de fáciles ya lo de pasarle el COVID no procuren ustedes cuidarse lo más que puedan no saben lo duro que es padecer de COVID no Oscar sí sabemos lo duro que es el COVID y Dios quiera y gracias a Dios que pues que usted ya se recuperó esté recuperando y que hermano y que se cuide muchísimo más y que si bueno nosotros nos cuidamos mucho nosotros nos cuidamos mucho Oscar le comento nosotros nos cuidamos mucho en la alimentación la alimentación es jengibre jugo de naranja todos los días la piña hermano aguacate todos los días esa es la alimentación tenazmente porque si usted está bien alimentado no le hace que esté mal alimentado no no me ha faltado porque así no es yo sé que usted es comerón usted cuida mucho entonces entonces sí comerás es comerón usted se cuida mucho pero de todas maneras no no cuida mucho aquí estamos mi amigo aquí Carlos Pavón está con su tapabocas yo estoy digo que no hay ninguno acá esta es una sala aireada totalmente aquí estamos entonces no le permitimos darnos la entrada de modo que estamos totalmente ya nos lavamos las manos bien antes y después estamos tomando en estos momentos Oscar estamos tomando jugo de uva el jugo de uva es vital para ello hoy nos tocó jugo de uva para hacerle para hacerle homenaje a Oscar a su a su tierra a su tierra al valle de Cauca es el jugo de uva es un jugo muy importante para lograr esta forma bien ahora Carlos le va a responder a bueno aspiramos que ustedes también me respondan qué piensan sobre lo que estoy hablando sobre la pólvora sobre que el líder bueno en estas fiestas se ponga el oberol y comencemos a enfrentar a esos líderes a esas personas malas que están quemando pólvora y afectando a los animales y a él mismo pero también a los animales entonces aspiramos que el líder bueno se diga muchas gracias a mi amigo Luis Enrique Cárdenas Suárez nuestro presentador estrella del canal noticiero comunitario también lo está viendo muy bien Enrique Enrique escriba escriba usted qué tal usted estuvo Enrique en el momento de la pólvora que hablé aquí del perrito estuvo ese momento tan crítico para el perrito cuando el volador ya explotaba y usted vio cómo el perrito sufrir todo entonces escriban todas esas partes importantes para nosotros aquí debes que le va a responder a mi amigo Oscar el amigo no sé por qué osos osos oiga por qué puso oiga Oscar por qué puso osos 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 si usted no es un oso usted es bajito debe ser amante de los osos usted es un bajito un tipo bajito Oscar es bajito no tiene nada que ver o será o será o será pura intuición pura inteligente que es o sea nudo como los ah bueno siga Carlos y le responde a los osos así es hay que esa recomendación es tenerla muy claro igualmente para todos nuestros ciudadanos y internautas aspiramos de que después de esta situación tan crítica que pasó siga llevando una vida más como lo recomienda el ministerio de salud con todas las medidas de bioseguridad el distanciamiento el tapabocas el lavado no es importante y la alimentación como lo dice Henry y estas son muy importantes la verdad es que el caso mío particularmente en mi casa en mi hogar nosotros guardamos el distanciamiento no usamos el tapabocas porque la verdad fue nosotros nos vemos todos los días afortunadamente saludables nos lavamos las manos permanentemente pero porque es que hay una cosa Henry porque demasiado demasiado el uso de tapabocas ocasiona también problemas para la salud entonces uno tiene que ojalá al menos salir al aire libre a la terraza tomar aire en un balcón hablar allá eso es importante y eso es lo que hacemos o hago yo personalmente en mi hogar y por eso lo repetí en el inicio o lo repito como dije en el inicio de este programa esta vez 50 60 niñas que llegaban en la en la novena de final dos esta vez no vamos a poder hacer nos da tristeza sí nos da tristeza porque los niños esperan siempre esta fecha importante sobre todo por los regalos ellos no van para rezar mi dulce mi regalo y eso es bonito es bonito y es válido porque nosotros pasamos también por esa época que íbamos al dulce y al regalo y con eso estábamos contentos después salían para otro para otra para otra casa para otro hogar y así ahí está pasada entonces eso es importante y de repente a la pólvora hay otra cosa dos cosas aspiramos de que ojalá el gobierno nacional no sé y pronto los senadores y aquellos que tienen que ver con decretar las medidas las leyes es de que se pueda ayudar a aquellas personas que viven viven de la pólvora que fabrican la pólvora para que puedan tener sus negocios de otra forma y que no sea la pólvora ya porque son muchas personas que lógicamente tienen que buscar en esa fecha algo para sobrevivir y entonces ya eso es responsable del gobierno local departamental nacional ya la persona de esta fecha hay que darle empleo hay que generar empleo otros medios para que ellos no puedan tener que ir a buscar a aquellos expendedores de esa pólvora ya ellos no tienen la culpa la culpa es del gobierno nacional para que se elimine totalmente esa pólvora esa pólvora no es necesidad ni siquiera para las festividades ya en las fechas cuando aquí se hacen las festividades de junio las quemas de pólvora que hace 15 años yo personalmente cae en odio yo fui una vez pero salí decepcionado no me gustó eso yo estaba ya hay unas dos cosas que no me gustan mi gente es el cigarrillo o el tabaco el olor a la cigarrilla y ese olor a pólvora sobre todo de cerrada eso eso lo enferma a uno lo desespera le pone a uno el pecho como que no haya que hacer imagínese usted en un estadio donde sale mucho humo la gente respirando eso entonces por nada es bueno para nada trae bueno la salud y fuera de eso se está disparando la plata yo creo que los gobiernos locales no en esta fecha mal harían si estarían ahorita programando diciendo que van a van a hacer quemas de pólvora pero si ya se hemos llamado aquí desde nuestro programa para que los gobiernos locales tanto a nivel departamental también porque hay alcaldes que todavía lo siguen haciendo no en otra fecha pero siguen todavía gozando haciendo fiestas la plaza principal que cumplió años en el municipio entonces vamos a festejar con pólvora vamos a festejar bueno por toda la forma y platillos sin tapabocas sin idea de seguridad entonces es el llamado que hacemos para que ojalá la pólvora sea erradicada totalmente que sea otra forma de poder que la gente se pueda divertir recrear su vista lo mismo que me parece una idea muy buena Henry que Cali el alcalde de Cali le esté llevando la iluminación la iluminación en carrozas a los barrios la gente va a poder apreciar estas luces en las carrozas muy bonito ojalá esas cosas se copien en todo el país porque la gente no debe salir a mirar a mirar luces en las calles para contagiarse ¿no? y mal haría también los gobiernos ponerse a gastar tanta plata en poder iluminar avenidas debemos entender que estamos en una fecha que hay que como lo dice fecha de austeridad pública también no solamente los gobiernos de austeridad pública y ya otra cosa importante es que hago el llamado sobre todas aquellas personas que no sé dónde están no están aquellas personas locas y ya hago un gobierno hago un llamado al gobierno local y a las autoridades de la policía para que a estas fechas estemos atentos porque siempre hay personas incluyentes que se ponen a tirar tiros al aire y cuantas personas no han salido inclusive muertas por esos tiros que irresponsablemente y eso es que hay una norma hay una ley que ya hay cáncer para esas personas que hacen tiros al aire entonces no más pólvora no más tiros al aire y digamos que nosotros llevamos ese líder bueno dentro del barrio que empecemos a trabajar en grupo eso es lo que quería decir para papá Noel porque hay unas unas cosas muy importantes de lo que hacía papá Noel según la historia hacía trabajo en equipo primero que todo él tenía no un vehículo sino un vehículo de motor sino de unos animalitos muy bonitos los renos los renos sí entonces tenían como ocho renos y hacía un trabajo en equipo entonces ese es el llamado que hacemos de aquí de lo que fuéramos bien saludos nos está viendo Vicky Rojas y ahí aspiramos que todos ustedes nos compartan acá vean nosotros nosotros tenemos los temas ya definidos pero cuando por ejemplo el caso de Oso Oso mi amigo Oscar nos escribe pues nosotros le dejemos todo y lógicamente que tenemos que hacer comentarios frente a eso porque es hemos dicho que siempre aquí nosotros lo que queremos es hacer un diálogo entre todos sobre los temas y recuerde que liderazgo hay que ser compartir todo compartir y entonces si usted quiere que nosotros leamos algo que se esté pensando esquívalo por acá que nosotros con mucho gusto lo leemos saludamos a Vicky Rojas Vicky Rojas nos está viendo muchas gracias Vicky por estar con nosotros y aspiramos de dejarle a ustedes un inmenso mensaje para que seamos líderes buenos necesitamos líderes buenos en todo sentido es un líder bueno que también que también pueda ser en navidad un líder un líder bueno pues un líder bueno en navidad siempre se busca en los barrios por barrio siempre se busca que alguien del barrio alguien dice yo yo voy a recoger los regalos para los niños del barrio X y eso se pone en la tarea pero mucha gente comienza a decir ah ya va a robar ah ya va a robar ya va para esto ya le va a llevar a la familia ya exacto entonces entonces ¿qué pasa? el líder bueno lo que hace es apoyar apoyen esa iniciativa acompáñela pero también háganle lógicamente la autoría el seguimiento que eso sea verdad para todos si ese señor o señora o señorita que está yendo a labor de recuerdo regalo se va a poner brava o bravo porque usted le dice o bravo no hablemos se va a poner como margeniado porque usted le dice oh que enojado usted le dice ya se hizo el censo de todos los niños del barrio ya entonces ahí si no vale la pena porque entonces ella está pensando o en sus amigos o en sus hijos de los que votan podrían votar por ellos o sea ya ahí no ahí no hay liderazgo bueno pero si se ubica una persona donde se haga un censo de todos los niños así sean de de que hayan votado no votado de que me caigan mal no me caigan mal porque es para los niños hasta cierta edad yo aquí cuando yo había regalos daban hasta los 14 15 años entonces se hace el censo y si uno puede apoyar apoyar con un recurso de invisa 10 mil pesos 20 mil pesos pues hombre apoyarlos ¿por qué? mucha gente da regalos da regalos en los almacenes grandes inmensos y esos regalos la verdad muchas veces no llega a la gente pobre no eso llega a la gente que tiene unos intereses pero cuando se hacen los barrios barrios hombre todo el mundo aporta 5 mil otro aporta 7 mil todo el mundo y se hace una buena victoria y la persona que está al frente no se pone bejuca o no se pone o no indisponita que le dice venga ¿dónde está el listado? ¿a quién le va a dar esto? le apoyo lo apoyo cuando vaya a empacarlos y se pone brava o bravo a esto que va a hacer otra cosa pero si nada el persona está con el premio de conocimiento que va a hacer una labor chévere el hombre dice oye muchas gracias venga necesito apoyo claro que sí necesito colaboración entonces el líder bueno en esta época de navidad debe de comenzar a tener ese tipo de comportamiento ese tipo como de apoyos tenemos que apoyar a la gente así le sobren regalos hay gente que dice no pero es que hasta el chino le dan como 10 regalos no importa no importa igualmente las empresas también las empresas tienen que unirse también en esta fecha algo muy importante usted dijo el llamado que hace a los líderes del barrio pero también el llamado a los empresarios mire yo recuerdo Henry que en mi niñez no sé si todavía lo harán yo creo que no porque eso hace muchos en la policía nacional nosotros alcanzamos a recibir de la institución regalos nos llevaban allá al porté de papá y se llevaban regalos buenos grandes regalos buenos entonces las empresas deben de conservar esa tradición y más en esta fecha porque los niños no van a poder ir allá pero ustedes pueden ir allá a los hijos de esa empresa las empresas X o Y que sea deben de unirse en esta fecha tan importante para ser esos creadores de líderes buenos poderles como gerentes como empresarios llevarles muchos regalos a los niños que están necesitados y no solamente el regalo del juguete llevarles un mercadito llevarles un bono en efectivo una ayuda de algo para el estudio seguramente el otro año muchos niños se van a quedar sin poder ir al colegio sin poder ir a estudiar en la primaria la secundaria o en la universidad porque no tienen los recursos porque han quedado sin trabajo no poder solventar esa situación el llamado que hacemos a esos empresarios es que se unan esta vez para ser líderes buenos que ustedes aporten aporten y puedan disminuir esa situación que hay en muchos hogares muchas familias esperando inclusive están pensando desde ahora y bueno ¿qué vamos a hacer en esta Navidad? no tenemos trabajo no tenemos alimento no tenemos vestuario no tenemos las empresas tanto privadas como públicas y estos gobiernos deben de invertir más recursos en esta época de Navidad y fin de año entonces vale la pena nosotros hagamos este llamado para ver si se ponen desde ahora desde ahora a actuar bien en todo caso necesitamos que las empresas o la gente que tiene buen corazón busquen la manera de hacer una buena distribución de esos regalos que es una buena práctica una práctica chévere eso no es de ni mendicia nada porque es un niño o sea ese niño y mire mire lo importante que es parecer humano adulto que pase unas navidades contentos y felices otra cosa a los papás y mamás que son violentos que aún creen aún creen que se forma con la chancleta con el pellizco con el insulto con las patadas con 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 todos esos instrumentos con el látigo que es que una juguetera que es que eso aún creen por favor en esta época de navidad voten esos instrumentos échenlos por allá échenle candado échenle candado a la boca para que no insulte échenle candado a las chanclas no en esta época no vale la pena ser violentos es la época que necesitamos que sea más feliz para los niños y para los jóvenes para los jóvenes nosotros también jóvenes entonces tenemos que en la navidad como líder es llevar este mensaje a todos los hogares y decirle mire por favor en esta época no 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 usar ese tipo de instrumentos que violenten a los niños y a los jóvenes oye debemos los niños que salgan a bailar eso no es malo obviamente con su con sabiduría de limitación de decir de horario de comportamiento en el sitio donde van a ir saber dónde están los hijos pero que ellos gocen que esta esta época donde mal o bien estudian y gastan mucho cerebro valémoslo claro pues por lo menos la pasen sabroso estos días estos 20 días que dan la pasen bien eso se trata aquí yo veo en que el hogar es un tipo es un sitio cálido es un sitio lleno de mucho amor de mucho cariño eso es lo que nosotros le apostamos y es en la navidad en última navidad es esa navidad es alegría yo recuerdo que yo la navidad la mantuve todo el tiempo muy alegre muy contento muy feliz y eso me ha marcado para yo no no estar ni con envidia no no si hay bien si no hay tan bien si pasan momentos duros pues listo o sea ¿por qué? porque uno ha gozado porque uno lo ha gozado bien porque uno lo ha pasado chévere entonces por favor los líderes tenemos los líderes buenos tenemos un compromiso de hacer de este país en el caso de Colombia en el caso de Ibagué y el Torima de hacer niños felices niños felices jóvenes felices importantes aparte jóvenes felices no amargados no no amargados no con bullying no 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 hacerles daño no violarlos no tocarlos respetarlos eso tenemos que hacer entonces bajo esa bajo esa premisa nosotros queremos a los líderes buenos poner en tareas las tareas que hoy hay tareas recuerden que el líder no descansa el líder está en todo momento con su liderazgo y con sus excelentes costumbres con sus excelentes enseñanzas con su enseñanza con sus excelentes demostraciones de ser buena persona de ser chévere loico también tiene carácter ¿no? un líder no solamente risa el líder también se pone berraco a ese el líder también se se enfurece y saca su y a veces se pone mal pero controlado pero se controla el líder bueno se controla lo importante es ese control y allí que una nueva tarea Carlos para el líder bueno para el líder que estamos queremos no tomar trago cuando vaya conduciendo eso se ha dicho hay publicidades si se dice se repite mire que el alcohol y el volante no es bueno mire que el alcohol la gasolina la gasolina no es bueno no es bueno me acuerdo con el alcohol mire que es nefasto cada día se pasa eh noticia de gente que mató a otra persona porque el tipo ido al volante borracho ¿ya? y ahora han optado por volarse vienen borrachos y se vuelan ¿para qué ser qué? para que no le hagan la prueba para que no se hagan borrachos positivos y entonces y luego le echan la culpa al jardinero ¿sí? entonces ¿quién iba conduciendo? el jardinero ¿quién iba conduciendo? la dama de llaves ¿quién iba conduciendo? el señor que poda los parques el vigilante del conjunto es el que iba conduciendo ¿ya? y ahí en la cárcel hay muchos ¿esto es allá? no los verdaderos rufianes y asesinos están por fuera porque han hecho se pierden es para eso por eso no ponen la cara les importa un carajo que quede el carro en la cámara porque ellos se van y se esconden tres o cuatro días buscan el abogado y les consiguen un tipo que no yo era el que venía manejando y le pagan no así no es el líder bueno no maneja con tragos entregue la llave hoy hay mucho taxi hoy hay mucho servicio para que usted vaya abiertamente se toma sus tragos y coge un taxi cuando ya va para la casa y lo paga y ya se ve pero no no conduzca porque mire estos días acá ni va a las cinco de la mañana un carro eso de alta gama de alta gama es costoso pues mata una señora que matía con un perrito por acá en el Jordán todo el mundo la conocía ay no la mató la mató y la dejó y el tipo que hizo él se voló y a las cuatro cuadras dejó el carro tirado y él se voló y se voló y qué pasa pues ahora él sale y como no hay prueba de que estaba borracho pues sencillamente el carro me desbocó no iba borracho o sea va borracho entonces por qué por qué se vuelan por qué se vuelan por qué dejan la persona tirada no porque ellos saben que después ustedes el líder bueno por lo menos el líder bueno si usted es un líder bueno va a ser un líder bueno quiere comernos cuento de nuestro mensaje el líder bueno pues arranque por ahí no maneje estando tomándose así sea una cerveza no lo haga ¿por qué? porque de todas maneras sirve mucho entonces esos son comportamientos que van cambiando la vida entonces el líder bueno tiene navidad oiga tiene trabajo en forma ¿sí o no? el líder bueno sí que tiene trabajo y responsabilidades por eso es mejor ser líder malo que bueno porque el líder malo que hace pues toma trago afecta a la gente quiere comer solo ah bueno por eso es que abundan los líderes malos y muy poco poca gente es los líderes buenos que es lo que estamos corriendo listo hay que hacer el llamado también a las personas a las familias para que volvamos a reencontarnos nuevamente como con sus tradiciones volver a unirnos sobre todo la familia reitero papá mamá hijos que todavía están en la unidad completa para hacer de esa fecha un liderazgo bueno puede ser la líder de la casa la mamá el papá o un hijo un hijo que también puede conducir ese liderazgo porque todos al fin y al cabo somos líderes líderes buenos tenemos que no todos no somos líderes buenos qué pena sí sí porque todos no yo por otro tenemos el país como está porque hay más líderes malos que buenos qué pena porque es que dice que todos somos líderes buenos me estoy refiriendo a la en el caso de la fecha decembrina en el caso de las tradiciones que conservamos es hacer el llamado para que volvamos a atraer nuevamente esos trabajos de grupo que se hacía la latilla los muñuelos que se hacen en algunos lugares pero todavía hay unos lugares que no tienen ni siquiera para hacer los muñuelos entonces tenemos que fortalecer más en esta fecha de pandemia tratar de estar apartado porque si hay dinero para comprar licor si hay dinero para comprar pólvora porque no vamos a tener el dinero que es lo más importante para estar en armonía con nuestra familia saludablemente compartiendo una buena cena un buen dulce entonces tenemos que fortalecer más ese trabajo ese trabajo que muchos hogares vienen haciendo que algunos no lo hacen pero hay que hacer el llamado para que conservemos o llamemos a ese trabajo y los fortalecemos porque así vamos a estar apartados de todo tipo de situaciones de acciones malas que conservan o llaman o manejan los líderes malos entonces por ejemplo yo diría que los que hacen el negocio la pólvora no son un líder bueno ¿por qué? porque estaría pensando en algo bueno no estaría llevándole esa ese producto o esa ¿cómo se dice? esa pólvora esa pólvora a muchas familias a muchas personas que lo que hacen es meterlos en un problema de riesgo para su salud y para su vida entonces ese líder algo desde el hogar se debe fortalecer con esas tradiciones que se han manejado desde mucho tiempo empezarlas a rescatar rescatar que pienso que ahí los que más van a estar ahí afectados vuelvo y le quiero que son los niños pero por eso estamos haciendo un llamado al gobierno nacional a los líderes buenos para que comencemos a llevarles a ellos al hogar hoy en día todo hay que llevar el médico anteriormente se llevaba al hogar hoy también se debe insistir que el gobierno nacional debe de llevarle esos médicos que contraten más médicos en las clínicas aquellos que están por allá desempleados no sé por seguir más recursos pero el médico debe de ir a los hogares a la casa a atender a muchas personas enfermas hoy debe estar más la policía en el barrio para brindar más seguridad en fin tenemos que rescatar muchas tradiciones que se han perdido que han dejado de hacerse pero que son muy buenas hay que rescatarlas no todo lo que en el pasado fue bueno pero muchas de ellas fueron de mucha ayuda de mucha fortaleza para que viviese una buena sociedad como la que muchos nosotros recordamos la que nosotros pasamos y vivimos entonces hay que fortalecer esos tiempos de tradición bien recordemos que estamos con el tema de liderazgo 11 estos 11 capítulos de lo que estamos y bueno también para recordarle que ya conseguimos el sitio ya tenemos el sitio Carlos para ir a hacer las seminarios talleres sobre liderazgo bueno ese taller se va a hacer en una finca en la martínica media a pie son 25 minutos a pie por la vía principal hacia las antenas de la martínica en la parte media no arredando en la parte media vamos a dictar esos cursos de liderazgo uno de los puntos fundamentales va a ser el tema de la oratoria vamos a a guiar a las personas para que diseñen sus discursos hagan sus discursos vamos a enseñarle a la gente los valores los valores que debe tener un líder bueno recuerden que el tema es formación de líderes buenos y y también análisis análisis político porque político o bien no análisis politiquero que es diferente análisis político es todo lo que pasa en una ciudad hay que entender bien acá si usted es líder bueno entiende lo que se hace en el país es politiquería politiquería no es política no y lo que hacen no son políticos son politiqueros porque a través de la mentira y el liderazgo malo han subido al poder engañando a la gente y sumiéndola en unos cuentos que no es lo que deciden sino ellos pero que la comunidad como está tan necesitada de recursos de oportunidades entonces se venden se venden se venden al mejor postor entonces hasta ahí vienen los sueños y todo y la gente se va perdiendo entonces nosotros vamos a hacer el seminario de líderes buenos donde vamos a explicar todo lo que es análisis de lectura composición de texto o sea hacer el discurso decir el discurso la palabra la palabra hay que manejarla hay que establecerla bien y también lo que es comportamiento el líder el líder bueno no según lo que hable sino según lo que exprese en sus comportamientos enseña más los comportamientos ejemplares chéveres que una verborrea que es la que está usando aquí ahora actualmente en la politiquería que el politiquero habla habla de honestidad habla de transparencia habla de propietud pero es mentira el tipo es un sucio es un mentiroso y el tipo usa a la gente entonces nosotros queremos desde ahora invitarlos a los a los de las es de las empresas vamos a hacer un paquete empresarial para que vayamos a la finca ya en la en la partidica parte media y hacemos a se ve el Ibagué una panorámica estupenda se ve toda la ciudad con esa panorámica en que vamos a vamos a hacer un sitio muy chévere y también vamos a hacer unos proyectos muy fundamentales para la sociedad para la sociedad vamos a ver si colocamos un telescopio allí para que los amantes de de las estrellas porque es que ahora ya no se ve porque usted no ve estrellas porque usted ve que ya todo es luz luz artificial bombillo entonces ya no vemos es uno de los puntos básicos de el líder es que el líder se admire por las cosas que ve se admire todavía que el tipo sea un tipo que ponga feliz por las cosas más pequeñitas que pueda ver la luna desde cerquita decirle uy la verdad como está chévere entonces vamos a hacer un sitio allí donde la gente pueda pueda ver el firmamento en todo su esplendor también porque allí están todas las condiciones para hacer ese tipo de actividades de modo que una actividad es que siempre está encasillada hacia hacia los tratos altos porque la gente cree que es que eso no vamos a hay gente de la comunidad entonces empresarios desde ahora pueden llamar para más información al 310-881-9059 no pueden llamar para que pregunten por el el taller de liderazgo en Tazara lógicamente que después de enero ya cuando la pandemia ya baja un poco ya yo sé que va a bajar la pandemia pero tú hay que seguir lógicamente el seminario se da pero son poquitos son máximo 30 personas por seminario por taller 30 personas porque todos van a estar allí en un sitio segmentados en un sitio muy separados y con todos los rigores que exigen esta pandemia entonces necesitamos que a todos los amigos ibaguereños se les abre una gran oportunidad y la gente de afuera también se les abre una gran oportunidad para que pasen en la martinica se coman un sancocho de gallina criolla excelente hecha por los campesinos para que puedan mirar con los campesinos por ejemplo allá vamos a invitar campesinos para que la gente interactúa interactúe con el campesino en común que el campesino como es la vida en el campo como está la vida todo eso es política que tenemos que mirar y es liderazgo liderazgo bueno liderazgo bueno porque necesitamos cambiar esto como como podemos entender nosotros por ejemplo que un alcalde en plena pandemia como el de Ibagué de acá se compre un carro un carro particular un carro para él por más de 250 millones de pesos en plena pandemia o sea como como cree y que Jaramillo también compre uno nuevo o sea que ya ahora cada cada alcalde que sube se compra un carro nuevo pues tienen que tienen que estrenar y lo mejor lo más costoso lo más costoso que hay en el mercado no usted cree que eso diera algo bueno ¿cuántos mercados o cuántos apoyos tiene la alcaldía para poder llevarle a esas familias tan necesitadas según que pasen con una navidad por lo menos con una cena navideña que eso lo puede hacer el estado pero es lógico que lo puede hacer ¿cómo no lo va a poder hacer? entonces sume los 500 bien bien la plata que se ha desfilbarrado con el liderazgo malo que la gente se deja comer cuento 500 millones de pesos de un alumbrado navideño le pregunto si estamos hablando que no salgamos mucho que no hagamos aglomeración que no hagamos esto ¿para qué sirve votar 500 millones de pesos para ese para ese alumbrado si sabemos que tenemos que estar en ese confinamiento y yo mismo lo hice a confinarse a cuidarse a no salir mucho a la calle pero si entonces ¿a qué le ponen al alumbrado navideño? ¿para qué es? no sabe ya para qué pagan así unas platas entonces un líder va a 500 millones más 250 millones más o menos está hablando de 750 millones de pesos y ahora falta establecer cuánto se gastó para el cumpleaños con esa con esa pólvora que está prohibida pero para ellos no es que señores la pólvora hace daño a los perros a los animales así la acción a la alcaldía a la gobernación o un hogar pobre o medio o alto en la pólvora hace daño yo no sé por qué porque si está prohibida porque la alcaldía si puede gastarse el billete que queda en pólvora y vuelvo y me uno me uno a las palabras de Carlos de decir de de nuestro amigo Carlos Augusto aquí presente conmigo de decir un alcalde responsable busca las familias que vive han vivido muchos años de la pólvora y busca la manera para no hacerlo solo obviamente porque ellos es la oportunidad para ellos hombre es buscar la manera de decir bueno venga negociemos negociemos que negocio le podemos colocar a ustedes pero dejen de hacer eso la pólvora y hacer un censo ya el que surge después de eso si mano ahí si que pena ahí si no es que negociemos no es que no puede vender porque ya ya se vuelve un juego no se hace un censo usted cuando no lleva en esto no dos años usted el año listo viene para acá usted 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 en que yo se controla y todo ya el que aparece que no está en el censo ya ya chavo o sea hasta luego no usted dice vino huevo porque necesita ver que no en que las familias se tienen que proteger lo único que protegerá ante todo porque si somos líderes buenos también buscamos no hacerle daño a los demás pero que los demás tampoco le hagan daño a la sociedad entonces buscar eso que dice Carlos muy en su momento oportuno es es buscar una salida económica de empleo empresarial a la gente que está viviendo en la pólvora entonces oiga mire Carlos si salió tarea ¿no? salió otra tarea para los líderes ¿no? bueno y habrá muchos todavía habrá mucha tarea todavía porque eso en esta fecha volvemos a reiterar hay que hacer llamado a esos gobiernos locales y apartamentales para que trabajen duro para que los recursos se destinen 100% a las necesidades más apremiantes que tiene la población ¿sí? entonces hay que ser más austro como dijo que eso en el dinero los recursos manejan recursos y darle más viabilidad y atención a la salud a la educación al empleo necesitamos generar más empleo y bueno ya de pronto se está tocando pero hace falta mucho hace falta mucho porque ya al menos se dice que se van a acceder de impuestos a los futuros empresarios ojalá ojalá sea como esas medidas muchas otras más para el beneficio de nuestra ciudadanía nuestros ciudadanos porque Ibagué necesita mucha oportunidad de trabajo en todos los ámbitos no queremos ver mucha gente por ahí padeciendo en la calle vendiendo sus dulces vendiendo cualquier cosa en la calle ¿sí? que no es malo no es malo pero le toca a la gente que acudir a vender cualquier cosa en la calle dejando inclusive yo al medio al empresario ese empresario que hace todo el esfuerzo creo que es de las correas las correas de las camisas que está que está sosteniendo su empresa y a pesar de las dificultades casi que deja de ganar pero está manteniendo la gente en su trabajo no lo votan como dice se mantiene la gente en su empleo pero hoy día las empresas quieren enriquecerse y si no les da resultados entonces van cerrando no debemos mantener las empresas abiertas así no les estoy generando muchas utilidades pero hay que mantener hay que pensar en la familia de esas personas que están trabajando ahí entonces un líder bueno es aquel empresario que sostiene sostiene la empresa a pesar de las dificultades así le toca hacer presta pero hay que hacer hay que ser recursivo un líder bueno tiene que tener vocación esa vocación de sostenerse al máximo con los pocos recursos que tiene y mirar a ver como ser recursivo de buscar la forma de poder mantener a muchas personas a través de lo laboral y no de votarlo porque hay que empezar por la familia los hijos que están estudiando y Ibagué está en una situación de desempleo casi alto en todo el país entonces pensemos que hay que empezar a trabajar fuerte hay que crear ese personaje de la época el papá Noel que está dando y lo que hay que ver en esta fecha es eso no el dinero tanto sino darle la oportunidad de crearles el trabajo y un trabajo digno digno con con todas las leyes con todo con todo lo laboral que requiere la persona para poder trabajar dignamente no con con sentados inclusive quitando bajando el salario como como han como han aprobado ese salario tan indigno por decirlo así casi el 2% entre 15 mil pesos eso eso es es desastroso mientras los senadores se sostienen no bajan aquella clase trabajadora apenas recibiendo un 2% entonces ¿a dónde están? esas personas ¿a dónde están? esos líderes buenos que necesita el país para que nuestra sociedad crezca se fortalezca y hay una buena equidad y justicia para todos bien Carlos yo creo que ya vamos a resumir resumiendo en este programa de Navidad pero fíjense que nos quedó temas para el próximo de Navidad fíjense que ese tema es largo y sí a mí me quedó muchos temas todavía de lo que es hacer un un líder bueno que es lo que nosotros estamos buscando entonces recordemos líderes buenos pilas líder bueno no aceptar y enfrentar enfrentar a aquellas personas que están quemando pólvora enfrentémoslos no tengan miedo a eso lo digo con su debida respeto con su debido para que no vaya a caer como en peleas en amistades pero hay que hablar de la persona que está en esa es decir mire que mire que los perritos lo otro compartir con la gente bueno hay que debemos compartir esta fecha es para compartir es para compartir para dar algo darle algo a alguien alguien que los exite escoja una casa ya usted se ha apuntado a un barrio que usted tiene necesidades escoja una casa usted dice voy a ir a dar un regalo o a X donde haya tres niños por ejemplo y usted lleva un regalo para que lo puedan usar los tres niños por ejemplo dice voy a dar un regalo donde haya tres niños donde haya cuatro niños entonces ya a un lugar que sabe como que varios son estratos 1 si no sabe metase al doctor Google el doctor Google le dice dice barrio por estrato barrio y barrio por estrato estrato 1 les parece estrato 1 2 usted coge estrato 1 y dice ah escoja un barrio estrato 1 no es como un barrio estrato 7 8 porque ha llevan muchos regalos llegan regalos de los niños de los bancos de los contratistas de los ingenieros que les dan obras llegan todos esos barrios a esos barrios como de los estratos 5, 6, 7 ahora les llevan regalos a todos porque todo es manera la cosa pública el billete público entonces eso es una usted puede parar donde han entrado barrio y verá que a esta época son anchetas y anchetas y anchetas porque son los que los que hacen favores entonces no vayan a un barrio de estrato 1 1 1 estrato 1 y usted 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 mismo usted mismo vaya y regale las cosas y usted mismo regálelas usted usted escoja algo y hagan si verá que chévere y usted hace una labor bonita eso no es no es de mendicidad no eso es hay que llevarlo como para compartir para compartir la navidad con alguien a esos a esos que hemos decidido y si tienen un regalo y una camisa alguna cosa chévere pues ya mejor todavía de modo que los amigos líderes buenos ojo 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 pila con personas que veamos borrachos mezclando licor con mezclando licor alcohol combustible con combustible hombre cuidado que lo muerde el reburo es cabalga no a la pólvora yo quiero es el gran quiero pero para que no pero muéselo bien sabemos que hay que revivir eso yo no le gusta la pólvora quiero inteligente él dice no a la pólvora pero es que no no al contrario no para acá entonces ahí está yendo el hombre no a la pólvora porque ese perito va mirando a su papá ese perro se pone también desesperado con eso y lo que él sabe que yo él ya sabe que yo lo cuido mucho y entonces cuando hay una pólvora ese me acuesta al lado y él sabe él es tranquilo porque él sabe que está conmigo entonces es la tranquilidad que le da el chavo perro ya chavo usted viese que los perritos los perritos que le dije que le dije que ese perro es de buenas pulgas no malas pulgas buenas pulgas y entonces entonces pero no tiene pulgas yo le dije yo le dije yo le dije que no no puede que haya más buenas pulgas entonces eso es lo que tenemos que nosotros hacer ahora como líderes buenos es pensar mucho y ser muy humanista en esta época pero el líder ¿pero no es líder bueno? sí, el líder bueno claro ¿y por qué le iba a abordar? ah no porque es que usted abusó de él abusó de la confianza pero se vio no le pidió permiso ni le pagó los derechos de por la policía de la pólvora ah no le pagó pague mijo tome hay que decirle a la directora entonces entonces por mi parte yo les agradezco mucho la gente que ha estado con nosotros en estos programas les agradezco muchísimo el próximo juez a las 4 en punto tratamos de de arrancar temprano a las 4 en punto hasta las 6 en punto para que ustedes sepan ya un horario bien establecido gracias a todos saludos a todos y recuerden seamos unos excelentes líderes líderes de verdad adelante Carlos yo me despido próximamente esperamos de que en otro programa tengamos seguimiento más fortalecer más este este liderazgo bueno sobre todo el tema que tiene que ver con la navidad la fecha decembrina vamos a tocar otros temas también que tienen que ver para ver como recordamos esta fecha recordamos estas tradiciones que los llamados que hacemos a la población sobre todo nuestros gobernantes para ver si de una vez por todas se crea un liderazgo bueno y decirle que hay mucho mucho por trabajar mucho por hacer ante nuestra sociedad sobre todo bajarle la corrupción bajarle la corrupción porque es la única manera de poder fortalecer nuestra sociedad que haya más desarrollo ver los desempleos más empleo entonces todo eso necesitamos en los futuros años con las nuevas generaciones pero nosotros tenemos que empezar también desde los desde los hogares de la familia a culturalizar a nuestros hijos a nuestras familias a nuestra juventud porque los niños son en el futuro del mañana y hay que darle buen ejemplo y hay que orientarlos y si hay que no castigarlos como hizo Henry a Fuete a Palo sino hay que darle la herramienta necesaria para que es el conocimiento para que ellos puedan impulsar más ese desarrollo hacia el liderazgo bueno yo yo veo y me da tristeza a veces que en muchas partes de la ciudad los niños todavía siguen por ahí embolatados siguen por ahí distraídos y se debe la culpa sobre todo a muchos padres de familia de los hogares de la familia que ha faltado ese liderazgo de poder conducir a los hijos para enseñarles que hay que trabajar hay que trabajar en pro de lo mejor que hay que encaminarlos por el camino de la dedicación por el camino de la cultura hay que decirles para que ellos aprendan de que los vicios y todo lo que lleva a ese camino del mal hay que derrotarlo pero nosotros hemos quedado de la cultura de la cultura de la cultura